Por alguien como tú sería capaz de buscar Cosas imposibles tallar Porque alguien como tú solo se puede encontrar Una vez por vida y no más Por escuchar de ti cualquier palabra de amor Sufriría cualquier dolor Con solo presentir lo que quisieras de mí Sacrificaré a mi existir Ay, por alguien como tú La luna, el cielo, el sol Pediéndolos los doy Ay, por alguien como tú La luna, el cielo, el sol Pediéndolos los doy Por alguien como tú La luna, el cielo, el sol Por alguien como tú Como tú No hay nadie como tú No hay otra como tú Tu linda sonrisa Tu tierno mirar De alegría tú llenas mi despertar Como tú No hay nadie 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 como tú Como tú, no hay nadie como tú, no hay otra Como tú, contigo mi alma está Sin ti no hay sentido, qué lindo es amar Como tú, no hay nadie como tú No hay otra como tú Nadie te puede igualar, ni tu belleza se puede comparar No hay otra como tú, no hay otra como tú Nadie te puede igualar, ni tu belleza se puede comparar No hay otra como tú, no hay otra como tú No hay otra como tú